dale a me gusta y comenta este vídeo para que sea parte del concierto de bad bonnie en república dominicana gánate una boleta comentando dándole a me gusta a los boques radio show la plataforma que te pone al antelante pero que chévere saludos y bienvenidos aquí estamos en la radio desde república dominicana atención país en este momento vamos a aprender actualidades con el cherry y el patriarca de los más informados de este país científicos autodidactas conocedores conocedores de la geopolítica mundial que te digo saben los todos que tienen un raciocinio una inteligencia superior a cualquiera de las personas que están viendo este vídeo delen delen a me gusta y comenten y el número de whatsapp de a los foques radio es el 829 668 45 82 agrega el número para que te llegue todo de primerito ahí bienvenidos gracias gracias chévere dímelo no te sabes saca tablo por y para nueva york de gira el mundo entero te sabe chile tú sabes que hablando de nueva york el mundo y eso hay un tema que tiene a la humanidad a todo el planeta en vilo que es la situación de rusia con ucrania como ustedes definen este conflicto exacto 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 muy buena pregunta y a la vez puedo dar una respuesta armada hacia ese conflicto y por tanto me atrevo a recibir primeramente la respuesta de mi compañero y mi amigo el conflicto rusia ucrania explica un poquito bueno en verdad en verdad si ver el pico llegando con el pico que pasó es el dolor del che lo que queremos es darle para el espacio de los muchachos es mentira lo que el cherry decida viene eso de estados unidos por lo que tiene que ver eso con la guerra hablamos del conflicto cherry rusia ucrania esa gente tiene que dejar de pelear y normal y amor y paz que haría el cherry si fuera un ejemplo jefe de seguridad de la onu y tuviera el poder como tú deja de que pelearan bueno para tener papá pasé eso hay que estar en eso en ese zapato no supone como dice la gente vieja ahí para saber ese equipo yo ahora mismo no puedo estar ahí si no siento ese potencial que él siente cual creen ustedes que va a ganar de los dos rusia ucrania diciendo que ucrania porque un cráneo piensa más lo que pasa es que no lo había dicho pero tiene lógica lo llamaría el diálogo tú no crees que una intervención de las naciones unidas entiendas estados unidos china que tú debes oye esto lecherry el que te la naciones unidas tiene un pasaporte que puede viajar el mundo entero eso es lo que tú quieres no el que el que está en las naciones unidas el que el que es parte como como diplomático tiene pasaporte para viajar el mundo entero y un pasaporte de eso que tú quieres para poder irte de gira por el mundo o no claro ok ya tú eres de las naciones unidas estados unidos si después de ahí a estados unidos está allí en estados unidos allá en nueva york como tú llama a cada presidente al diálogo vamos a hablar no se maten ok le digo ya que lo que por qué que se está matando 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 la capital de ucrania en ruso tú tienes que decir par de cosas ruso y dale como la solución entró a google y traduco escribir a los muchachos y traduco rusia y de ahí para atrás uve y leo le digo mira esto es amor y paz amor y paz esa gente tiene una guerra que que además ellos son lo que saben saben la guerra nosotras mito de buscar la vena de trabajo busca nuestro cuarto y billonario del mundo esa es la guerra mía que yo tengo ahora mismo pero tú eres el responsable de las naciones unidas para traer el diálogo y buscar una paz entre esos dos países que se le ofrece que tú le ofrece si soy el responsable de las naciones unidas yo mismo con mi vaina en mi vaina y me voy me voy de gira me mando todo bien pero antes de irte de gira tiene que hablar con ellos y llamar a la bichuela gira de la bichuela gira a lo mejor tu música lleva la paz para esos dos territorios conciertos y en la forma en el medio así que tú crees eso es lo que vamos a hacer eso es lo que vamos a hacer pero tenemos que irnos de gira primero pero tengo mucha curiosidad de saber qué piensa el patriarca si tú fuera una persona con poder que tú dijera mira esta es la estrategia que vamos a para resolver medidas importantes para resolver que cuál fuera como esta herramienta que tú utilizara para acabar con eso hermosa y encantada pregunta de una dama como usted gracias le daré todas las respuestas que sea necesario como no estoy a la espera y a este equipo que tanto amo por siempre como lo dije de la primera vez y quiero pido sobre todo perdón si han hecho un mal pensamiento hacia mí que nunca lo haré ni tampoco a esto no es radio ni a lo foc fm nunca quiero que me vean como un enemigo sino que me vean como un amigo verdadero en cual puede solución a la guerra tú no tienes un amigo influyente aquí en dominicana que pueda ayudar a solventar ese problema lo primero que yo como postulador gobernador de la provincia de la alta gracia que soy y wey plr partido liberal reformista propietario del señor don amable aristicatro en la cual soy político y cantante y actor de cine yo ejerciendo aquí mi labor a través también con el compañero el chery el equipo santiago matí a los focos radio lo primero que yo generalizo como como parte de lo que es la rentar rentar universal que es la iglesia católica y compañía de amistosamente perpetua hacia el papa francisco de argentina ok que tenemos una buena comunión en la cual hay y son muy amigos él y el señor don amable aristicatro y ha ido varias veces a su casa yo formalizo lo que él vive en el vaticano sí exacto él vive en roma en el vaticano él vive en argentina su casa es de argentina pero lo que pasa que eres roma hay una basílica continuamos si yo formo y formento y organizo lo que la confederación nueva confederación y podemos indagar diálogos en lo que es los estados unidos de américa y todos los países vinculados en la guerra para que se conforme la paz y continúa la paz viva la paz viva cristo y no la guerra ahora y viva la vida ahora no ahora que puede que puedo hacer en eso lo primero es darle un castigo al presidente de rusia porque históricamente es una guerra que sobreviene contra alemania contra adolf hitler y yo como político historiador lector de la historia sabemos que adolf hitler nadie lo mató ni lo mató en la kgb que el mismo vladimir putin que fue hacia acribillado y eso no pudo adolf hitler se sucedió por sí mismo sea fue un hombre de gran valor y como mayor potencia del mundo y conexión de las doce colonias se quedó inglaterra eeuu de américa se quedó considerado como la mayor potencia de la primera yo forma yo formalizo lo que yo formalizo lo que es unas excepciones unas excepciones sin terminar de lo que es una demanda y de lo que es sobre el pago del peso de la guerra a todo dar y aparte de eso también vuelvo para no alargar como postulador gobernador aplico la ley de tyson la ley de tyson la que muerde la oreja exacto o sea que es la última decisiva la ley de tyson es que como el daño ya está hecho hacia ucrania y hacia la parte del mundo ya todos es pedir la cabeza del señor vladimir putin en un plato la ley de tyson es una ley bíblica que se ejercía cuando pablo de tyson que era cristiano y era soldado del imperio romano y era comandante en jefe era dirigido por quien por los grandes hereditarios faraones para que le cortarse la cabeza a todo el que hiciera un daño inconscientemente infallible la sociedad porque ya el daño ya el daño está hecho y él no puede pedir ni perdón a dios ni a la asociación que tú crees ha muerto más de 10.000 ucranianos y como ha muerto más de 10.000 ucranianos nosotros podemos sobrellevar también en la pasada edición de premios oscar will smith will smith le dio una bofetada al comediante chris chris rock chris rock porque se curó con con la esposa cherry ella tiene un problema una enfermedad que le cae se le cae el pelo alopecia ajá alopecia el tipo estaba curando y le dio una pecosa a will smith will smith a chris rock que tú piensas sobre eso en el escenario de los oscars bueno en pleno escenario los oscars es que ya yo estoy ya que yo veo toda esta vaina como que planeado tú sabes como que a veces algunas cosas son planeadas y a ver si yo veo un par de vainas así yo lo veo como en cámara lenta a veces las cosas yo te puedo estar en un lado así y un carro viene y yo me puedo quitas y chocamos y a veces yo puedo yo puedo ver un chamaquito calibrando yo hablaba con un chamaquito con un vaso en la mano mira el chamaquito va a chocar ahí por ahí se va a guayar y va a caer por ahí atrás y ha pasado claro pero tú sabes quién es will smith tuviste el príncipe del rap claro te acuerdas de la galleta de chiquito los hombres negro por cierto cherry renunció a la academia está todo de acuerdo debió renunciar de la academia de los oscar y will smith bueno es que bueno si se dice que es que yo siento que se planeado también como te dije que sé yo no sé porque y ulimi bacano también debieron meterlo por eso pero es que eso aquí si tú estás en afuera aquí estás en un lío por allá si tú estás en cuera no es legal y bacanería tú sabes cherry si a ti que te da una galleta por ejemplo ¿qué tú hubieses hecho? si tú eres Chris Rocher una galleta yo compro salami y como y todo fue porque le dijeron que la mujer estaba pelada a casco a ti te gustan las mujeres que están peladas a casco no 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 cualquiera que esté buena y bacana que tenga amor y paz la cabeza no importa no en verdad tú tienes que ser bacano la flaca y la gorda son amor y paz no puede tú sabes que se llenan un ambiente inteligente no se va a meter en medio la flaca se llena no se va a calentar no se va a calentar no se va a calentar habla un poquito de eso la academia aceptó la renuncia de will smith bueno realmente como garantía que vine hoy aquí hacia ganarme y siendo el único higüeyano dominicano en el universo en ganarme cuatro premios nobel o sea o sea o sea vine con la garantía con la garantía y la la garantía y la inspiración de mi personalidad para ganarme cuatro premios oscar siempre queriendo la paz desde lo más profundo de mi corazón para cada uno del universo y el mundo lo primero que yo sugiero a la academia es que debería hacer un diálogo tanto en la actuación en la excepción porque porque fue algo ejercitado y bien modificado hacia la actuación perdóname la gente donde tú eres y güey provincia de alta gracia y güey los amo hay un regalo que yo le voy a mandar hoy con él la gente me diga güey oyeron 13 mil pesos y yo sé que a los vamos de gira con dios por delante para allá el 22 de junio con la gente que son el picú papi loren bodré davi arte los tigres que somos nosotros estamos contrando la vuelta y de todo de en su mediante nosotros vamos a tocar hay que sanciones debiera recibir william smith por darle esa bofetada a cliff rack meterlo preso desnudarlo darle una pela con una albilla el cherry que sancion debieron dar una limpia una fuente sí william bacano vamos vamos a aterrizarlo el cherry óyeme vamos a suponer que estamos en premio soberano vamos vamos a platanarlo estamos en premio soberano y el cherry está con su pareja que va a recibir un premio pero que quien está siendo presentador del show hace una burla que el pachá exacto así que el pachá hizo un comentario con la novia tuya se fue en una con la novia tuya a modo de rutina y de chiste como tú reaccionarías tú lo dejarías pasar como un chiste o tú repetirías esa acción que hizo will smith en los oscars porque yo quiero saber tú qué haría tú tú el cherry qué hace en ese momento no puede analizar y pensar sobre todo tu pareja enferma porque es el caso realmente como te digo no no mira william es una cosa que él tiene en su mente sabe que se son cosas que él viene como de tiempo arratando son muchas cosas que él tiene tú sabes son cosas que las piensas solamente él un illuminati cada quien tiene su mundo a cuarta ellos saben pensar lo que van a pensar lo que estoy diciendo anteriormente y del principio que yo lo que estoy en cuartos de verdad entiendes y en cuartos de verdad no en cuartos de mentira tú sabes que tú estás hablando de que tú quieres ir de gira para estados unidos pero en estados unidos no está fácil tú sabías que le cayeron a tiro al vehículo de bullying 47 que tú opinas de eso que le cayeron a balazos si no lo habito ahora porque yo lo vi yo lo vi ahorita más o menos en youtube así que pudo pasar a esa persona a tomar esa esa acción bueno como te dije sabes que somos illuminati no es la bullying feliz sabe él tiene él tiene él está ahora mismo en un nivel psicópata vamos son cosas negativas no te puedes decir bueno son cosas que hay que investigar porque si donde fue nueva york los gringos son los mejores investigando ha hecho unos cursos de medicina forense en especialidad en alma de fuego creo no algo así no el ejército de los estados unidos a los 13 años tuve una buena conversación y soy un interferido militar de los estados unidos de américa correspondencia tengo correspondencia primero comencé con ellos y después terminé aquí en el ejército república dominicana comandancia general pedro bran santo domingo fue sugerido y recomendado por el gobernador ramón guillermo alfonso del pld amigo personal de danilo medina sánchez provincia de la alta gracia bueno ahí está que lo puede de mentir no vas a tener comandante espacial y sobre todo como soy como soy interferido ahí está el pachay santiago matí aquí está chico sandy aquí está un bello equipo navir veo que jéssica pérez no está pero creo que pronto estará y bueno como les sigo diciendo me gusta la política la música me gusta la paz y güey para y bueno es un secreto sí claro para y bueno es un secreto que como simpantizante del partido republicano que es el partido don antrón y george bush son mis simpantizantes yo simpatizo por ello en este país e incluso cuando vino el hijo don antrón yo tenía una carta para entregársela y tenía una visita personal con él no sea no como simpantizante del partido republicano voy a dar la sugerencia que se pueden dar y que no se deben dar lo primero que hay que hacer una investigación porque cuando yo quiero investigar algo ni el fbi averigua como yo te tienen que llamar para que tú vayas a que tú harías los métodos para investigar entonces lo primero que lo primero que yo tengo compañeros allá en la marina de guerra en tesa york bush también tiene un instituto de investigación en tesa y aparte eso se llama pablo washington pablo 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 washington creo que tiene que ser la última familia que queda de los york washington incluso lo tengo aquí en whatsapp somos muy amigos y lo primero que ahorita está hablando que lo primero que quería eeuu y lo primero que se queda un abrazo porque porque todas las cosas que yo tengo la mayor mayormente el conocimiento y todo así gracias después de dios a eeuu entonces cuando el tío abraza él se siente más cerca de eeuu a la verdad se llama paulito y cómo es que ustedes siendo tan más cerca y más cerca y más cerca y no y más cerca de don andrew pero espérate ahora él puede trabajar en la corte de la bicoteca el picú espérate y cómo es que ustedes son tan tan allegados de dedo tú no has metido tu mano milagrosa para que el cherry se dé ese mambo en eeuu de esa gira que él se quiere dar bueno claro que tú tienes mucho contacto allá me ha hecho saber hoy la acción es full claro lo primero que yo tengo familia en la cia que para allá no es un secreto y aparte de que tengo familia en la cia ellos son muy pacíficos y son de mayor paciencia aparte de eso de paz son mi familia aquí está el cherry allá está bullying lo primero que hay que ejercer es una investigación federal que tú viste en los vídeos primero que tienen un indicio exacto una investigación federal pero yo vi unos casquillos en el suelo que te da eso bueno en realidad mis ojos no lo han visto yo lo estoy creyendo porque ustedes me lo están contando ahora estoy comenzando a creerlo todavía son cosas porque bullying yo no lo conozco como un artista problemático ni de problemas yo no conozco historia yo sí conozco que bullying empezó yo sí conozco que bullying empezó como con los siete pollos no sé si fue al hombro ahora son siete tiros no no fue al hombro los siete pollos digo en un taxi creo que siete pollos es que se dice que fue un hombre que celoso en el show que salió o sea que tiene la costumbre de besar a una mujer ya ha pasado eso al día en el show cherry de mujeres se enamoran de ti en el show enamorarse y asfixia si eres muy bello bueno amén el que oye el que el que oye mira chequea que lo que mira diablo es de que ya porque en verdad no yo estoy tranquilo tú sabes chile pero yo tranquilo que ya o chile no chierry se ha enamorado de ti mujer en concierto en la tarima te brinca encima te lanza ropa interior yo creo que si eres una persona yo no puedo yo no puedo hablar tanto así porque después como que no tiene sentido yo no tener la gira tú sabes ahora mismo no habla de que que yo quiero ir para nueva york durísimo perdón que interrumpo ya esa gira él la tiene porque yo voy a garantizar un ritmo y con el chérez río y una música una colaboración musical me encanta aquí está los poques santiago si yo soy canta yo tengo pegado la calle claro tengo pegado la calle yo bien claro yo llegué con mi tatuaje de amable con mi tatuaje de amable aquí a este carro ella tiene un toto diana la tema comenzó en el coro eso la tema comenzó en el carro por eso yo me chipeó y me olvido de esos fariseos que sólo quieren verme en el suelo un punto comenzó la tema en el coro un punto comenzó la tema en el coro y como dice el coro la que viene con el chérez con saliva y sin saliva yo me doy las mujeres de la esquina con saliva y sin saliva yo me doy las mujeres de la esquina la esquina la esquina la esquina la esquina la jerry eso viene a gozarle que las mujeres siempre de la esquina una vaina de los minas viene la temporada ciclónica ya estamos en primavera en unos días ya anuncian las fechas donde inician y comienzan los posibles eventos meteorológicos que dan al traste a tormentas huracanes ciclones como quieran llamar ustedes llevan nombre los ciclones le ponen nombre sí que nombre de los ciclones de este año los huracanes amor y pa amor y pa que no pase nada de amor y pa que no se muera nadie que el ciclón no no como que el nombre es un hombre según van van que me moví culebra me moví culebra cómo es me moví culebra no el nombre que podía ser tron 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 es que loco cuando tú le das el break él va a durar estamos pensando en un millonario vamos claro que ya 15 domingo ya los dominicanos saben que queremos irnos para allá todo esto y con un hombre es una tormenta de esas shayla y tú sandy la tormenta shayla brígida vaya maria cristina frederick te debería llamarse una tormenta y tú jaylin jaylin sí sí esa va a acabar con ta una baile jaylin sí me gusta barra jerry tú estás sufriendo lo mismo que cañi ahora mismo quién cañi cañi west tú no sabes cañi west es un rapero claro claro que lo ha pisado de la tipa todavía si el de king el de king kandash está buena king king de la bendiga ok cañi tú y cañi están sufriendo de lo mismo porque le desactivaron la cuenta de instagram a cañi bueno me la quitar la cuenta si yo me quedé tranquilo le quitar la cuenta porque supuestamente estaba amenazando intimidando al novio nuevo la pareja nueva de king que tú piensas decir que darle su cuenta para atrás y o no a cañi no loco está pechado tienen hijos de tolla no cuatro carajitos dan su diligencia ellos amor y paz ellos saben lo illuminati que lo que es que cuidan esa pareja norte y sur con ellos tú sabes lo que hizo mandó a los seguidores del de que le cayeran a golpe al otro al nuevo novio tú estás de acuerdo con esa vaina eso eso ellos tienen por ahí arriba de todo el loco está entregado una cosa yo soy el dueño de insta en el que activa la cuenta cherry para atrás dame una cotorra me dame una labia para yo devolverte tu cuenta ahora mismo yo soy soy dialos:「 donauder 1266‑ suchun Simmons.' Dime que sacamos una lagrima casi. Adelio punk wedi Me Integrano Dime Vero. como cuando venga con esa vuelta ya para acá yo no va a tener gente nada tú estás loco cogiendo mil 20 está loco el estimativo que ahora que esa gente el que le quita en su cuenta que siga ruling su diligencia que me importa en este país yo creo que me va en el trabajo para irme durísimo que me la den ha sido tema de dominio público la retirada luego de 32 años de la música del papá del cangri daddy yankee inicia su gira el día 10 esa cuenta se fue sí ok pero dime algo dime algo convéncelo convénceme como se llama el zottenberg 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 como tú puedes ver zottenberg mapsukender mapsukender dame dime oh bueno respetuosamente señor respetuosamente señor por favor ayúdeme ahí que fue lo que yo hice porque se me la llevan así de repente estabas haciendo life en cuero ya eso no va a pasar por favor si eso pasa de nuevo quítemela ok pero por favor como garantiza usted que no hará eso de nuevo jerry oh no de que usted vea cualquier vaina quítela así mismo claro no no me mandó una foto mira existe eso y después yo digo guau si lo hizo michael suki el dueño de facebook por favor lo hago mucho yo lo bendiga mucho no poder recibir fotos no hablar esta sola vez conmigo chery oh por favor de una vez me la cuenta que la necesito no te sabe yo lo si tú quieres que se con la cuenta de la visa de trabajo para yo que la devuelve pero tú le tienes que dar algo a cambio que tú le das a cambio que tú le entregas yo le doy un abrazo él va a entregar la cuenta y él te va a sentir claro si están hablando voy a video llamadas y no hay abrazo no hay presencia entonces yo tengo visa yo voy allá patria déjame ahí mismo he visto en ti una devoción y como que estás muy enamorado de carol g sí que tú le puedes ofrecer a carol g por ejemplo y si viene aquí te da amor o te regala una cita para tú llevarlo a algún lugar donde llevarías bueno antes antes nada voy a responder todo lo que me preguntó chico sandy pongo en conocimiento mi instagram aparece un número hay un número tenga mucha precaución en cuidado que está en proceso hackeando mucho instagram en la cual te mandan la y para monetizar de tu instagram con flecha azul y es una etapa para hackear te lo el miedo fue hackeado y lo tengo procesado ya con una gente de los eeuu vamos a ver con dios adelante que puede pasar tengo uno nuevo que es este patriarca leviatán uno con esta flecha le verdad exacto quiero que me lo pongan ahí en el vídeo se lo voy a agradecer y a lo que puedan etiquetar melo también bajar ante el alma hay que apoyar hoy siempre entonces quiero que se cuiden de eso también taja que están hackeando porque recibes informaciones allá cuentas de bancos y tengan mucha pregunta es raro esa información me la dio pablo washington el de los estados unidos el trabajo de inteligencia en la marina de guerra yo recibí todo esto del hackeo fue de este número este número es como de fuera lo voy a mencionar dos cinco seis siete nueve ocho cero seis seis ocho bueno se espera también que para el dos mil cuarenta y para el dos mil cincuenta hay ambos celulares que no traerán whatsapp así que vayan preparando falta mucho bueno miren hoy yo lo que hay los dominicanos los altistas dominicanos luego de una luz aquí yo tengo par de millones en prenda no sé cuánto hay como tres o cuatro no sé ustedes no me llegan ninguno el cherry con el habana usted no me entienden que ya hicimos yo porque me quitó un cincuenta por ciento él yo estaba el diablo pero yo te saben que lo que yo le quiero dejar bueno voy a hablarlo de carol y saludo para casa y tv y saludo para perla martínez y voy ran en función en moca viene de todo para él lo primero que pasó con carol g es que desde que yo vi esas cosas aquí anuel y yailín y por aquí veo que carol g va a dar un concierto en la romana y veo que una chica colombiana de américa del sur digo wow pero tiene tendencia centroamericana y americana de américa del sur la costa azul muy bueno digo me cae bien su personalidad puedo tener una mejor amiga como cantante que le agradezco que me subió en su historia y le agradezco que pronto tenga música conmigo de verdad en el alma dije voy a seleccionar a esa chica para tenerla como mejor amiga ok ahora ya de que ella se quiera trancar un cuarto conmigo dos horas y eso digo al menos que tú quisiera que se tranque contigo en el cuarto y cómo se comunican ustedes si te hackearon en instagram ella nunca le hablaba patriarca no pues no nunca no porque si no hackeado el instagram sí pero tengo un instagram nuevo que es a lo mejor patriarca le vi a tan uno que lo pueden buscar y en youtube también patriarca le dedicaría a ella ella ve el programa a los focos y yo le hice una música a ella atención claro como dice yo le hice llegó el bichote pa la bichota toda esa pareja que andan por ahí ya no dan nota el patriarquí carol gie carol gie carol gie carol gie carol gie carol gie carol y Sherry, el retiro de Daddy Yankee, a mí me dolió eso 32 años en la música Inicia su gira el 10 de agosto, termina el 2 de diciembre Está incluido República Dominicana en el mes de noviembre ¿Qué consejo? ¿Quién va a sustituir al Kangri Daddy Yankee, Sherry? Bueno El Alfa Entonces Después viene el Sherry Porque no estamos en gente Sigan ahí, está bien ¿Tu canción favorita, Daddy Yankee? Daddy Yankee no se ha retirado todavía Porque Daddy Yankee tiene mucho compromiso Entonces Cuando ven a ver Él graba conmigo y soltamos un dico Y decimos que ese viejo No, activo no Porque ese viejo está grabado hace pila, se retiró Tú tienes una canción que Ahora que él está trabajando ¿Qué canción tú le mostrarías de las tuyas que tienes guardadas? Para que sea un palo, un éxito Yo grabo el mismo con Daddy Yankee Y yo le digo, no se pega Si no se va a pegar el dico con Cherry y con Daddy Yankee Yo le digo Meto un tubo por ahí Jala toda la sangre Una vaina de Sherry ¿Qué canción es la preferida tuya, Daddy Yankee? Daddy Yankee No sé si hay alguna Pero no es la canción Pero una canción La que más te gusta Es que no puedo venir Y que despacito ¿Despacito? Que cantaba ¿Quién cantaba despacito? Con Lufonsi Con Lufonsi Con Lufonsi Pero si, la gente es bien Entonces después viene este y yo Digo que Digo que Mr. Black Y este ¿Tú sabes lo que te digo? Yo lo bendiga o dos Ahora Que lógica Que puede dar y yankee Mr. Black La gente se va a aquella Y va a decir Mira, ¿por qué te gusta este? Entonces este no es fanático ¿Cuál es la canción preferida tuya? No es fanático de Mr. Black Ni de él Va a decir No es fanático de Mr. Black Ni de él Entonces va a ofenderse Y va a decir Ah, pues tú es un palomo Porque no apoya a Mr. Black Ni a este Además le gusta despacito Y Mr. Black Y él tiene su público ¿Entendré lo que te digo? Tu opinión Como el cita pegado Que tú eres Tu opinión Como el de él De artista Que es él ¿Cómo tú lo recomiendo? Está pegado con C Que es un disco demasiado bacano También un saludo para el siguiente F1 Y gran mamí ¿Cuál es tu canción favorita de Villani? No me ha dicho Bueno Como te dije Mira Yo no puedo decir Despacito Porque Despacito tiene un público No puede decir Mr. Black Ni él Porque tiene su público también Entonces si Digo Despacito Se van aquí ya la gente de Mr. Black Y él Entonces Si digo La gente de Mr. Black Y él Se van aquí ya la gente de Despacito Despacito De a con nuevo Prácticamente Nadie se va aquí ya Porque tú digas ¿Cuál es tu canción preferida de Dari Yankee? Diga que tú quieres Una de Dari Yankee No, no No, no No, no Yo estoy cantando Espérate Yo estoy cantando No, no Dari Yankee Es que Dari Yankee Dari Yankee Yo nunca puedo decir Tú estás loco Una de Dari Yankee La gasolina ¿Qué pasó? Tanto hechito Colombo Rubirosa Tiene que ver El difunto Dios lo tenga su gloria Con la gasolina Una baila La canción que él le hizo A Karol G ¿Tú crees que se pegue? La que él cantó ahora A Karol G La que él dice Que menciona Karol G Que llegó el bichote Para tu bichota ¿Tú crees que se pegue? Yo tengo una canción Que dice bichote Le gusta el bicho Pues dale bicho Ya quiere bicho 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 Una buena así ¿Tú grabarías esa Con Dari Yankee? Claro Está buena Él diciendo El bicho 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 Dari Yankee Tú sabes que eso Esa es una mala palabra En portón No porque yo lo Yo estoy con Dari Yankee Y yo de una vez grabo Una vernadura De una vez Me voy a tener que salir Es que te saldría Imagínate que aquí está Dari Yankee Es que son muy luminantes Tiene que estar ahí de verdad El sintiércico patada Eso nunca se va a hacer así Como tú dices Tienes que tenerlo enfrente Tienes que tenerlo ahí La popoli El bim bim Sí, claro Va a ver leche Va a tener la grilla de la historia En un par de años Dice Bill Gates ¿Sabe quién es Bill Gates, Sherry? ¿Verdad? Sí ¿Quién es? Un tigre que era Bill ¿Y ahora qué? Bill Gates Bill Gates Ok Bill Gates Yo lo he mencionado Era duro Era americano Sí Era americano Era americano Ok Bill Gates Dice Búsquale el romo A este Métase por dentro De la cámara Porque estás lo loco ¿Qué estás? Por ajoba Por ajoba ¿Qué vas a hacer Coge este loco? Eso no lo he dicho Vitamina Sí ¿Qué vas a hacer Vamos a estar Les pines a los dominicanos Aquí A los rapteros Ya, ya, ya Oye Ya hay que Es de burro Dice Bill Gates Patriarca Que un par de años Los celulares No van a existir Van a existir Unos tatuajes Electrónicos Y la gente se va a comunicar Por ahí ¿Qué tú opinas sobre eso? Bueno, eso es ¿Qué vas a presentar Ese proyecto? Eso es falso Ah, eso no No, porque eso es falso Yo Yo soy un accionista Sobre todo Y sobre la política Y la música Y llevo acciones Con la Hawaii Profunda Y con Japón Con Hawaii Exacto Hawái Con Japón Y el primero que Ama la tecnología Soy yo Como yo me quiero Yo mismo Yo amo la tecnología Porque tú te consideras Tecnología Científico Exactamente Exactamente Entonces, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué es falso? Es falso por el mismo Porque yo tengo Todas las estructuras Necesarias Y las guías Para poder En un futuro También tener La fabricación De móviles Y celulares A través Gracias a la conexión De Japón Y Hawái ¿Cómo se va a llamar Tu línea de celulares? No, pregunto cuánto es Pregunto cuánto es Hasta ahora mismo Hasta ahora mismo Tenemos Ese proyecto Que tú estás creando ¿Qué nombre va a llevar? Ese proyecto Hasta ahora mismo Lo estamos creando Que es para dar Wi-Fi gratis Al país completo Junto Con Carlos Slim Propietario de Claro Mexicano Que es Claro va a quebrar No, porque va a ser algo Que es confidencial Y en la conexión Con el próximo gobierno Que es el señor Don Amable Ariticatro Por eso se le va A financiar eso Al país completo Pero va a quebrar Claro Si está en la buena gracia No, imposible Quiero salud Vaya A para el de Preguntas Picantes A para el de Preguntas Picantes Chica Cherry Se Cambia el nombre El Mayor Clásico Y a partir de este momento El Mayor Clásico Pide que le llamen El Cuerpo del Deseo Bueno, al Mayor Clásico Mire, hermanito Le voy a decir una luz Yo lo amo mucho Le respeto Yo lo bendiga mucho Si usted graba conmigo Yo lo voy a pegar a usted Y si no me pego Yo me encuero Hago lo que usted diga Yo le doy 3 millones de pesos A usted Para que usted Mire, yo no se pego Tenga 3 millones de pesos Para que usted esté claro Así que estamos ya Ajá Y yo voy a tener a uno como un loco Para que usted esté claro El Pachadilla Venga con Fiscal Venga con Policía Venga con el Diablo Filmando papel y de todo El Mayor Clásico 3 millones en la mesa El Mayor Clásico El Mayor Clásico El Mayor Clásico Pero la barriga Se hizo cuadrito ¿Tú te harías esa cirugía? Dije Para tener abdomen así No, porque yo como Yo soy un chavaquito Que ya ahora Me estoy medio triste ¿Tú sabes? Porque me creí ¿Por qué estás triste? Porque me quiero ir Dejeir Me quiero ir para Nueva York ¿Sabe? Entonces yo me tengo tranquilo Aquí Normal Pero en verdad yo No me siento bien Dije ¿Qué me importa a mí? Yo ni pregunto ¿Cuánto estoy cobrando Los padres? Ni nada Yo ¿Tú estás de acuerdo o no? O esa cirugía Del Mayor Clásico El Cuerpo del Deseo El Hombre Cuadrito El Mayor El Mayor El Mayor El Mayor El Mayor El Psicópata Tú no sabes Que el Mayor El Psicópata El Mayor El Mayor El Psicópata Pero tú tenías Los cuadritos ¿Tú eres bonito? No, no, no Yo Cuando ven a ver Porque esos son Escalones ¿Estapas? Sí, ahora mismo yo Cuando el Mayor Dije que tengo más mujeres Que cuarto en el pantalón Yo los otros días Estaba diciendo Que diablo Tengo más mujeres Cuarto en el pantalón Porque eso es un vaina así ¿Sabes? Que tapa de ellos Pero yo ahora No quiero ¿Tú no te harías entonces Ninguna cirugía estética Para, no sé No, no me gusta Tengo miedo ¿Y las mujeres Que se hacen cirugía estética ¿Te gustan? Esas mujeres Que están así Bueno, las mujeres Que tienen Las mujeres que se hacen El culo grande Tienen que tener Un tigre Que la martille de verdad Porque tú sabes Que el culo se embala ¿Cómo que se embala? ¿Sabes? Entonces tienes que hacer Así en la clara Y dale Yo soy un maniático Yo soy un psicópata ¿Y tu caso Para tener cirugía Que tú quieres hacerte Por ejemplo Bueno Yo soy una persona Naturalista Tengo mucho conocimiento De medicinas naturales Sé que para rebajar ¿Te gusta la acupuntura? ¿Te gusta la medicina china? No, medicinas naturales Medicina de la planta Anderequiera que haya tierra Y se pueda sembrar Hasta en la luna Si depende de un territorio ¿Qué tú recomiendas? Ahí siempre hay una mate sábila Y la nace Y digo Vamos a hacer un té Para rebajar El desgazal Y el estreñimiento ¿Qué tú recomiendas Para bajar la barriga La grasa? Bueno Para rebajarle Está la sábila Para desgazal Y el estreñimiento También está el ajo Comer mucho ajo Licuar mucho ajo Y comerle el zumo de ajo Volverlo por lo menos Tres veces al día En la mañana A las doce Después de comida Para que desgaz Y te vaya al baño Sabemos que en la mañana Nos desayunamos Muchos Y a las doce Comemos también Y en la noche cenamos Es bueno instalarlo Tres veces al día Para que te puedas digerir Y ir al baño Aparte de eso Está el ajo también Que el ajo te manda Te manda Por eso yo siempre Me mantengo Como filcircurista Porque yo Como un filcircurista Exacto O sea naturalmente De naturaleza Porque yo llevo Una nutrición sana Sobre todo Que tu come Yo no Que tu come Exacto Muy bien Bueno O sea que tu desayunaste hoy Por ejemplo Si me imagino que tú me digas Que tu desayunaste Y que tu almorzaste Bueno en realidad Ahora mismo Yo estoy en un estado Crítico de salud Ajá Porque tenía Tres muelas malas Y este diente Que está aquí Y te dolía No podías comer Porque te dolía No no Me dolía muchísimo Gracias a Jessica Pereira Y a Odonto León Que yo le dije a ella El cintabús Que me dijo Tranquila Yo tranquilo Yo te voy a cubrir todo eso Yo tuve que sacarme esta muela Tengo hasta punto Tengo solamente tres días Que me la saqué En Odonto León Me van a chequear esta Todavía en unos días Ese diente Me le pusieron un brazen Y estás comiendo Entonces cosas suaves Sopa Helado No mayormente Los que bebo He hecho corrica Ah pero eso es buenísimo Líquido Por ahora Exacto Exacto Sí Opa Lo estoy bebiendo Cosas líquidas Pero eso no te pone gordo Si tomas mucho de eso No porque tú sabes Que eso es un alimento Y es una sana Nutrición para el cuerpo Y si Amnizures Y te ayuda con el cuerpo De fisiculturista Entonces que la muela No pasó nada Allá por lo menos Hay calderos Lo que falta Es el tanque de gall Estufa Pero Se cocina Pero que tú comes Un día normal Tú que eres tan Nutricionista Que te cuida tanto Que medicina natural Que tú comes Quiero saber que tú comes Ah ok muy bien Muy bien ¿Qué te gusta comer? Ah mi comida favorita Ajá Bueno hay ambas Por la primera Es hamburguesa con Coca-Cola Bien dietético La segunda es Las granadas Las granadas Las frutas Los bollitos Que son así como el cherry Ah te gustan como el cherry Él sabe que eso es Entre nosotros Lo mejor que es bollo Don Plín Y eso te ayuda con el cuerpo De fisiculturista Yo mismo cocino Oye que lo que hay Y eso me encanta Los dominicanos Que conste Yo lo vi a él ahora aquí Yo lo conocí a él aquí Hoy fue que lo vi Yo no vine con ese gante El papá Yo no vine con ese gante El papá Para que todo sea claro Es en su medio O sea la tinta Oye Él tiene que estar Con mi cubla aquí Yo lo conocí Hoy fue que yo lo vi A él Los que saben saben Yo lo que me cuento De verdad El cherry lo está calificando Me lo bendiga todo Mira Atención Retomando la cirugía Retomando la cirugía You suck my dick Mira Cherry 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 Patriarga ¿Qué figura O qué mujer Ustedes quisieran Que se fueran A la cirugía Que hicieran cirugía Que le hace falta Una cirugía ¿Qué mujer en el medio Por ejemplo Si yo mando una tipa Que son una cirugía Se va a morir Voy a su iluminati No pero ¿Qué mujer en el medio Ustedes recomiendan Se muere una vez Tú prena A la cirugía Yo la mando Se va a morir Yo 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 he formado Lo que es una organización Sin fines De buenos futuros Que se llama Anunnaki Leviathan Music Wow Es una compañía musical Una empresa musical Independiente Con los pocos recursos Que Dios me va mandando Algo voy haciendo No voy a decir Que tiene dos millones Ni nada de eso Ok Pero Lo primero que Yo podría recomendar A mi gusto Todo el que quiera Hacerse una cirugía Eso sería para mí Aseptable No criticado ¿Alguna mujer Que tú recuerdes De una figura del medio Gracias para tu Una cirugía Fulana Debe ser su marreglito Bueno Esas son cosas Esas son cosas Que yo mayormente No me hago compartible Mira mujer Tú tienes que hacerte eso Porque Puede hacer que la Repetiva como crítica Y yo soy una persona Que no me gusta Pleitar con nadie Se la hizo La respeto Y la sigo queriendo Si somos amigos Somos amigas Y la sigo queriendo Tú llevas ya dos cirugías En tu cara En tu rostro ¿Cuál sería la próxima entonces? Yo tengo tres Tengo Digo Tengo como cuatro Porque tengo dos De nacimiento Mira Jerry Para cerrar La perversa Supuestamente embarazada La perversa Wow De la bendiga Muchacha buena esa Chamaquita trabajadora Dura en tarima La número uno A nivel de mujeres En música O sea En tarima también Le está llegando Chamaquita natural Dios la bendiga Mucho Sola Sin recursos Dios la bendiga Mucho Quisiera Que el par de gente mundial Ayude en Santo Domingo Dios la bendiga A todos Ellos saben por lo que estamos pasando Y saben por lo que estamos trabajando Y saben por lo que estamos haciendo Enfóquete ustedes En los que tienen más visiones Y por lo menos Pongan un granito de arroz Y dejen también De la película Porque el tiempo está pasando Y los bigotes se van a poner Blanco O sea Con cana Así que Piensen y analicen bien Si ustedes quieren Con Dios por delante Porque estamos con Dios todos Así que saben Ya que lo que Estamos preguntando Quién es el papá Del muchachito De la perversa ¿Quién tú crees que sea? Si está preñado Si está preñado ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser el papá De ese niño? ¿Qué famoso podría ser El papá del niño de la perversa? La perversa está con un chamaquito Serio Cuando una vez Si se salió preñada Esa guía de la música Y el chamaquito terrenal Si ella vio una visión En el chamaquito Y le salió preñada El chamaquito Tiene que resolver Y trabajar Y se siente amola Y se siente bien Y está fluyendo la música Que sigue fluyendo Mira Ya un mensaje final Patriarca por el pueblo Bueno Ante todo Primeramente Todo el que quiera Un acuerdo musical Hacia mi persona Debe dirigirse A mi Instagram Patriarca Leviatán 1 Seguirme Y dejarme mensaje ahí O Hacia mi asistente Independiente Que tengo en la música Que se llama K6 TV Por lo cual También Me dirijo Hacia ustedes Con mucho respeto Amor Y al igualmente Pacíficamente Lealtad Que le tengo A este programa El 22 de junio 2022 Yo cumplo años ¿Cuántos años cumple? Yo sé Yo sé Que cumplo 26 años Tú sabes que cumple Y Como ustedes saben Mi situación de vida Ok Está En una balanza Te voy a dar el dinero Que te dije Yo Allá No tengo luz Ojalá que ustedes Vayan todos Porque yo lo voy a recibir Con el mismo amor Que recibí al chico Sandy Hacia mi mamá ¿Qué yo desearía? En un futuro Una entrevista Sin censura Eso Son cosas que yo La veo Y la enfoco ¿Qué tú quieres Cumpleaños? Y yo sé Que quiero Un agrado De todos ustedes Hacia mi persona Hasta el doctor Natra Que tiene que No, no, espérate ¿Qué tú quieres De agrado Más o menos? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú aceptas? Bueno Mayormente Mayormente Yo puedo aceptar 500 dólares ¿Fue Natra Que dijo Doctor Natra El socoleo 500 Un sacrificio Sí, un sacrificio Es una misión Que ustedes están encargando Sí El Cherry Es un hombre consciente Y un artista Sí Partícipe de este programa Y bienvenido En los Estados Unidos Por a los focos Santiago Matías Radio 8 Sí, pero es importante Que aclare el Cherry Cherry, tú lo conoces Tú sabes de él Primera vez que lo vi Fue hoy Yo no sé qué pasó Yo entré a la entrevista A ver ese chico ahí Me gustaría que estén Con él Y yo aparte Buscando los cuartos Que son Con Dios por el de la gente Pero es importante La aclaratoria Que tú no sabes Los conceptos de él Él es mío Claro que sí Él tiene su formalidad Saludo para allá en Canela Conblombrado dominicano Porque eso Conblombrado dominicano Bueno, claro Es una ayuda O sea, es un agrado Que yo estoy pidiendo Entre todos 500 por cabeza Por todo el mundo 500 No, entre todos Entre todos Ah, no, yo por los 100 Te invito a comer hamburguesa Con refresco Anótame con 100 Doctor, ¿con cuánto te vas? Entonces, otra cosa Antes de nada Quiero que compartan Este video Quiero que me sigan En TikTok Que me sigan En Instagram Mi tiempo está Dispuesto hacia ustedes Cuantas veces quieran Pido perdón Por lo que pasó La vez Patriarca Junto con la Rezona Hacia los foques Santiago Matías Y al Jerry Nunca lo abandonan Un buen aplauso Hasta el edad Con el Jerry Featuring el Patriarca Hasta los foques radio Hacia qué Tecator 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 Y al Hirsch En el Toc Dei Será